Lo primero que quiero hoy dejar constancia en esta intervención desde esta tribuna es que intervengo en calidad de portavoz adjunta de la Comisión de Mujer porque mi compañera, la portavoz titular, María Espinosa, está ejerciendo un derecho que para nosotras es irrenunciable, aunque aún insuficiente, como es el derecho a la maternidad. Sí, señorías del Partido Popular, las mujeres de izquierdas también tenemos familia, aunque no vamos a permitir que sean ni sus obispos ni sus ministros los que nos digan cómo, cuándo o con quién tenerlos. Porque eso es la verdadera libertad, hacer lo que uno quiere hacer de acuerdo con su conciencia y no lo que le permite su cuenta corriente. Y no hay mejor forma de luchar por las ideas que practicarlas en la vida cotidiana. Por eso es un orgullo sustituir hoy a mi compañera en su permiso de maternidad. Me temo que a ustedes no les preocupa lo que les digo porque gestionan los de otros y lo hacen desde su cómoda posición de clase. No necesitan nada de lo que recortan. No les preocupa la escuela pública porque sus hijas no van a la escuela pública. No les preocupa subir brutalmente el precio de las escuelas infantiles porque no tienen que plantearse que si ganan 1.500 euros si compensa gastarse 1.100 entre la escuela infantil y las cuidadoras que necesitan para llegar y cumplir con su horario laboral. Yo entiendo que a su gobierno esto que les digo les suena a chino. Incluso puede que les suene a tagalo. Sí, les suena a tagalo que haya madres que para poder ejercer su derecho a la maternidad tienen que abandonar su puesto de trabajo porque sus horarios laborales no le permiten conciliarnos con los horarios de la escuela infantil. Pero tienen que saber cuanto antes que esa mayoría silenciosa de la que habla su presidente de partido esa mayoría silenciosa que es la gente normal no se puede permitir tener una interna que críe a su prole. A lo más que aspira la gente normal es a que los abuelos y las abuelas tengan la suficiente salud y la suficiente independencia económica para poder ayudarles en las tareas domésticas porque hoy por hoy solo las abuelas hacen posible la conciliación de las mujeres. Hace unos meses presumía su portavoz en la Comisión de Mujer de que esta era una comunidad gobernada por mujeres. Hoy el señor Ignacio González solo ha dejado a dos mujeres en un Consejo de Gobiernos formado de ocho. Pero no es solo cuestión de número. Señoría, vaya terminando. Voy concluyendo. La pregunta es si vosotras, querida Nadia, trabajáis por la conquista de igualdad de todas o sois cómplices del sometimiento histórico de la mujer al hombre viendo cómo respaldáis la segregación de niños y niñas en la escuela cómo justificáis la desigualdad en el mundo laboral cómo las líderes de vuestro partido en pleno siglo XXI se colocan la mantilla y se arrodillan ante la institución que más ha sometido a la mujer mucho me temo que sois más cómplices que aliadas. Y aún temo más el día en que a la señora Botella se le ocurra que las mujeres, igual que los parados, pueden hacer trabajo social el mismo trabajo social de aquella sección femenina que dirigía Pilar Primo de Rivera. Les aseguro que si por algo han luchado las mujeres en este país es por dejar de llevar mantilla y por sus derechos y que no les vamos a permitir en ningún caso dar un paso atrás de los derechos conquistados. Para terminar, quiero recordarles que en estos tiempos de saltación constitucional las leyes que no se cumplen son papel mojado y que es la obligación de los gobiernos cumplir y hacer cumplir una Constitución que nos define iguales en derechos y deberes a hombres y mujeres. Gracias. Pero reconozco, señorías, que no tengo palabras y que no entiendo aunque soy mujer, creo que sí, el discurso absolutamente demagógico de reproducción de machos y de hembras, que yo no sabía si estaba en el siglo XXI o en la época, o estaba en la cueva que tenemos ahí en Pinilla del Valle con los neandertales hablando de machos, de hembras, de reproducción. Yo digo, va a venir alguien aquí, me va a coger del pelo y me va a sacar como hacían los neandertales. Me rindo, señorías, reconozco que esa sarta de pronunciamientos que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida reconozco que me excede. O sea, en mi mente de mujer troglodita probablemente no entiendo ese discurso porque transmite resentimiento una serie de valores que yo, sinceramente, a estas alturas y con lo que a todas nosotras nos ha costado llegar donde estamos y a las personas que están ahí fuera, que esta diputada se haya perdido en esa demagogia, pues no lo entiendo. Entonces, reconozco y me rindo. Señorías, no sé si usted, que son mis compañeras de la Comisión de Mujer, están acostumbrados a ese lenguaje. Yo creo que es un lenguaje tan obsoleto, tan anticuado, tan perdido en el ostracismo, que reconozco que no lo entiendo. Con el resto, seguro que vamos a poder llegar a muchos acuerdos. Muchas gracias. Gracias.